Gracias a las gestiones realizadas desde el Instituto Municipal de Deportes en articulación con el Ministerio del Deporte Nacional, este lunes se dará inicio en Ocaña el programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables, el cual busca brindar espacios de actividad física enfocados en la práctica de aeróbicos. Vamos a iniciar en las canchas alternas del Coliseo Argelino Durán Quintero. ¿Cuándo va a ser eso? Los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana y a las 7 y cuarto de la noche. A las 6 de la mañana para las personas que les gusta hacer actividad física bien de mañana y a las 7 y cuarto de la noche para esas personas que no pueden en la mañana pero que necesitan hacer actividad física. Entonces está en la cancha alterna del Coliseo, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana y a las 7 y cuarto de la noche. Pero también queremos seguir descentralizando este tema de actividad física. Y vamos a estar en la plazoleta de San Francisco, un escenario importante que queremos que se utilice como un entorno deportivo, como un entorno que a la comunidad pueda acceder a realizar una práctica deportiva o una actividad física. Entonces en la plazoleta de San Francisco vamos a estar los martes y los jueves a las 7 y cuarto de la noche y los miércoles a las 6 de la tarde. Pero también vamos a estar en la cancha Juan 23. Y en la cancha Juan 23 vamos a estar los lunes, martes y viernes a las 6 de la tarde. Este es un programa que permite mejorar los hábitos de vida, la salud mental, entre otros beneficios. Por lo que se invita a las personas de cualquier edad para que puedan vincularse.